¿Qué tal? Buenas noches. Después de repasar los temas de la actualidad de la Comunidad Valenciana comienza en Canal 7 Televalencia Agora. Llega el momento del análisis y la reflexión. Yo de ustedes hoy no me perdería la tertulia porque tenemos cuatro invitados de lujo. Vamos a arrancar con esa operación púnica que investiga una supuesta trama de corrupción cuya ramificación en Valencia, recordemos, ha llevado a la detención del empresario Alejandro de Pedro. Eso sí, por primera vez la Comunidad parece que queda al margen de lo que nos alegramos del foco de atención. Corrupción es necesario ya un pacto entre las formaciones políticas de transparencia. Va a ser una de las preguntas que vamos a realizar a lo largo de la noche. Les presentamos ya a nuestros invitados. Esta noche está con nosotros el presidente de Grupo Palma, don Manuel Palma. Buenas noches. Hola, que hay buenas noches. Y bienvenido de nuevo a esta temporada en Agora. Muchas gracias. Caray, ¿cómo tenemos la actualidad, señor Palma? Yo tengo una solución para que esto de la corrupción vaya mejor y es el ministro de Hacienda, Montoro, ponerlo de justicia, porque es el único que se ve que es eficiente y hace que todo funcione a la hora de recaudar impuestos y que la justicia funcione. Hace falta más medios para la justicia, más rapidez y que se tomen medidas. Pero parece que a ningún gobierno ni de un lado ni de otro le ha interesado nunca que la justicia vaya rápida. Bueno, pues lo veremos y analizaremos a lo largo. Gracias, señor Palma. También con nosotros esta noche la diputada autonómica del Partido Socialista, Eva Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Preocupada por todo lo que está ocurriendo, Eva. Pues sí, porque, bueno, pues no pasa día que no nos despertemos con una noticia, ya no solamente de casos de corrupción aislados, sino de grandes tramas de corrupción que durante muchísimos años han ido pululando por todo el país y también por la comunidad valenciana. Yo creo que, además, en este caso concreto es escandaloso los números y las cifras que se han dado y sobre todo las fechas, ¿no? Y es que ha estado pasando hasta antes de ayer. No son datos del año 2008-2007, sino de 2011-2012. Lo veremos. Gracias, Eva. También es el presidente del sindicato CECIP. Nos gusta siempre contar con sus reflexiones. Hablamos de Daniel Matoses. Buenas noches. Muy buenas noches. Caray, la que está cayendo, Daniel. Y hace bastante tiempo que está cayendo. Hace tiempo, pero es que últimamente nos levantamos con casos de corrupción tremendos. La gente empieza a estar harta ya de tantos casos de corrupción y tantas noticias de este tipo. Bienvenido también, señor Matoses. Y nuestra cuarta contertulia, periodista importante de trayectoria profesional y una gran contertulia, Pilar Tamayo. Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. ¿Es preocupante? Pues sí. Volviendo al inicio de tu pregunta, que decías, si es necesaria, la operación púnica constata que en España la corrupción afecta, es transversal, afecta a todos los partidos que tocan poder. Es decir, Parla, un pueblo que es la 51 ciudad española gobernada por el Partido Socialista, Móstoles gobernada por el Partido Popular, 200.000 habitantes, Diputación de León. Es decir, Cartagena en etapa socialista es transversal. Ayer también conocíamos el caso de Barcelona, investigado su alcalde de Convergéncia y Unión por posible fuga de capitales. Es decir, corrupción en todas las formaciones políticas. No, con lo cual, en fin, nos lo tenemos que tomar tan en serio como se lo ha tomado hoy el presidente del gobierno, que yo creo que era necesario que haya pedido disculpas a todos los ciudadanos y haya comprendido y compartido el hartazgo con estas palabras, porque es hartazgo, como decía Daniel, y la indignación profunda de una sociedad que además está pasando las dificultades gravísimas de una crisis que no acaba. Venga, pues arrancamos con lo que nos decía Pilar Tamayo, precisamente era la sesión de control al gobierno en el Senado y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pedía perdón por los casos de corrupción del Partido Popular. Decía, comparto la indignación y el hartazgo de los españoles y vuelve a tender la mano al Partido Socialista para que se una a sus propuestas anticorrupción. Señor Palma, ¿es momento de un gran pacto entre las formaciones políticas de transparencia para acabar con la corrupción? Sí, porque si no los ciudadanos van a perder la credibilidad. Yo quería también lo que decía Pilar y estoy totalmente... Los ciudadanos no pierden la credibilidad, la perderán la credibilidad a los políticos. Los ciudadanos no pierden la credibilidad a los políticos. El problema de la política es que hay gente muy honesta que lo hace bien y el problema ya parece que todos sean malos. Y no lo son. Ni todos los sindicalistas son malos, ni todos los trabajadores son malos, ni todos los empresarios son malos, ni todos los políticos. Hay determinadas personas y hay que tomar medidas rápidas y ejemplares. Eso en China, fíjate, por poner un ejemplo, en China un político que lo pillan con una cuenta en dinero negro es que lo ejecutan. O sea, no queremos llegar a ese extremo, pero por lo menos que se tomen medidas. Pero que no pasen los años y los años, siga en la calle, no pasa nada. Entonces los ciudadanos están perdiendo la confianza. Y eso nos va a llevar a que al final venga un partido radical, alguien que prometa lo imposible, la gente se lo va a creer y vamos a ir a peor. Yo me gustaría solamente un apunte y es, parece que toda la corrupción siempre estaba en Valencia y ahora nos estamos dando cuenta que lo de Valencia es la punta del iceberg comparado con Cataluña o comparado con Madrid. Es que, por ejemplo, el caso Gürtel, el 90% de la corrupción fue en Madrid y un 10% en Valencia y parecía que todo estaba aquí en Valencia. Ahora, este caso, prácticamente el 100% está en Madrid y aquí parece que... y también nos quieren tocar algo porque había un empresario que era de aquí. Bueno, aclaro hasta punto, Eva. Sí, no, yo... varias cuestiones al respecto. Primero, en relación a lo que ha comentado Pilar, ¿no? Bueno, yo creo que al presidente Rajoy no ha dado ninguna elección de nada, ni hay que agradecerle absolutamente nada, porque como siempre ha dejado su sillón y su puro después de que saliera Esperanza Aguirre, que sí que le dio un buen repaso directamente al presidente Rajoy, pidiendo perdón, igual que lo hizo Esperanza Aguirre. Pero es que, ¿de qué sirve el perdón? ¿De qué sirve que Rajoy nos diga que entiende la indignación de los ciudadanos? Hay que... tiene que llevar a cabo un gesto, una acción política, de responsabilidad política. Bueno, pero ya es un gesto, Eva, ¿no? Que salga hoy el presidente pidiendo perdón. Pero es que el presidente no tiene que gobernar con gestos, sino con acciones políticas y, en este caso, contundente, porque yo veo que el diagnóstico es común. La corrupción está afectando y mucho a la democracia, se está creando una gran desafección por parte de los ciudadanos a lo que es la gestión de la política y a los políticos, y el diagnóstico lo tenemos claro. Pero quien está, quien está al frente de España y quien está al frente de la comunidad, en este caso Fabra, no hacen nada, no están haciendo nada para solventar esos casos de corrupción. Y eso es lo que hay que denunciar públicamente. Y respecto de la corrupción en la comunidad valenciana, bueno, discrepo totalmente de Manuel. Claro, vamos, la comunidad valenciana, de norte a sur y de este a oeste, está acreditadísimo las distintas tramas de corrupción. Y en Andalucía. Que no, Andalucía también tiene el caso de los seres. Si aquí no se va a ocultar nada, todo se dice y todo se comenta. Pero todas las tramas corruptas que han pululado por toda España, aquí ha habido un foco importante. Marsa, NOS, Gürtel, etc. etc. Con lo cual, Brugan... Yo creo, sinceramente, que nadie está, por desgracia, para sacar pecho. Pienso sobre lo que comentabas en el caso, por ejemplo, de la comunidad valenciana, sin afán de defender, pero creo que es un hecho objetivable y constatable que el señor Fabra pues recibió una herencia voluntariamente, es verdad, envenenada, con una bancada con 11 señores imputados, de los que quedan desgraciadamente 3 que se tienen que ir cuanto antes porque sobran en esas bancadas por un principio de responsabilidad y respeto. Se irán como todos, Pilar, disculpa, se irán como todos cuando les interese inicialmente. Dejan acabar, dejan acabar. Y recordar simplemente que las actas son personales, entonces hay que exigirles, y yo lo he hecho constantemente a estos señores, en este caso Felipe del Baño, Holanda García y Ricardo Costa, que por la puerta se va a la calle, para que el sistema también por ahí recupere credibilidad, pero el señor Fabra ha destituido a todos y cada uno de los altos cargos del gobierno autonómico implicados en caso de corrupción. Ha dicho que la señora Castedo no va a presentarse a la reelección a la alcaldía de Alicante y creo que los ciudadanos en este momento no tenemos capacidad de entender cómo los dos grandes partidos, el bipartidismo que es el que está en una situación de grave crisis, es incapaz de ponerse de acuerdo para luchar contra algo que les afecta a los dos. Está claro que por desgracia Pilar, el señor Matos es en torno a... Bueno, que yo recuerde, no ha pedido perdón, no ha pedido perdón Pedro Sánchez por lo que ha acontecido en Andalucía, ni Griñán, ni el otro presidente Andalucía, ni Chávez, ni Susana. No, Griñán se fue directamente. No, no se fue, no, está en el Senado. Sigue del Senado. Se fue de presidente de la Comunidad Autónoma. Sigue del Senado. Bueno, no entremos en el y tú más, porque yo creo que... No, no es y tú más. No, no, está claro, señor Matos. Me refiero a que no recuerdo que nadie del Partido Socialista haya pedido perdón por lo que aconteció en este país en el año 95 y 96, que aquello fue la repindonga y entonces lo que estamos diciendo, que la corrupción desgraciadamente es transversal y afecta a todos los partidos, a todos los partidos... ¿Y cómo acabar con esto? ...que tienen responsabilidades de gobierno. Al CIU en Cataluña, al Partido Socialista donde ha gobernado, al PP donde ha gobernado. El PP en Cataluña y en el País Vasco y en Andalucía no tiene ningún imputado. ¿Por qué? Porque no toca bolas y no lo puede tener. Podemos no tiene ningún imputado en ningún sitio, porque no ha gobernado en ningún sitio. Pero, Daniel, tú como ciudadano te sientes satisfecho. O sea, ¿crees que es una solución el que el presidente del gobierno salga y diga, pido perdón, entiendo la indignación? Para mí no es una solución. Para mí es un gesto. Es que es de cómic. A mí como ciudadana me hubiera gustado que hubiera salido y me hubiera dicho, la semana que viene habrá un proyecto de ley en las Cortes. ¿Dónde? ¿Dónde? No se concederán indultos. Habrá un procedimiento especial y sumario en la Audiencia Nacional. Pero, Eva, ¿no ha indultado a algún político condenado por casos de corrupción? Pregunto, porque el señor Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, está en la cárcel. No, no seamos... No, estamos esperando en este caso. Estamos esperando en la mano a ver, señor Pazma. ¿No se la ha indultado? ¿Estamos esperando a ver qué ha indultado a Carlos Fabra? Pues no lo indultará. A Carlos Fabra este gobierno no lo indultará. El PSOE indultó al consejero delegado del Banco de Santander porque previamente, un mes antes, le había condonado una deuda al PSOE de 300 millones de euros. Entonces, todo eso... ¿Esto es un caso de corrupción? Eso es un caso, para mí, de corrupción. A ver, decía el señor Pazma. Es un caso de corrupción. Es un caso de corrupción. Y si tú al final vas a defender al PSOE, yo te digo, no estoy contigo. Y si vas a defender al PSOE, tampoco estoy contigo. Bueno, entonces, ¿de qué quieres estar? No, no, lo que quiero es que los corruptos paguen su culpa. Si todos teníamos que estar de acuerdo... Y que los políticos políticos se tienen que poner de acuerdo para decir, vamos a poner 500, no hay tanto paro, vamos a nombrar mil jueces más especializados en casos de corrupción. Pues mira, te digo... Pero perdona, déjame que termine, porque cuando no hemos visto el caso de Caja Madrid, no hemos dado cuenta. Que los sindicalistas estaban pringados. Algunos, algunos, ¿eh? No, 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 sindicalistas. Toda la gente que estaba en el consejo. Igual que algunos partidos. Pero no, ahora quiero hacer un mal. Hay que generalizar. Hay creo que dos o tres personas, solo dos o tres personas que tenían la tarjeta y no la usaron nunca. De eso nadie ha hablado. Claro. O sea, sin embargo, la mayoría... Eso no es noticia. Eso no es noticia. Sin embargo, y esas eran personas honestas que deberíamos de ponerlos como ejemplo. Pues en toda la vida política, en toda la vida empresarial, en la vida laboral, en todos los estamentos de la sociedad hay personas honradas. Y lo que no puede ser es que... Generalizar. Personas que no lo son, manchen el nombre de los demás. En el Partido Popular hay personas muy honradas, y en el Partido Socialista también. Pero Manolo, no es un mérito que alguien que está en la cosa pública no se lo lleve crudo. Es que se da por supuesto. Es su obligación. No en la cosa pública, en cualquier sitio. Es que aquí cuando nos vamos no nos llevamos el foco debajo del brazo. Es que eso se da por descontado. A mí no me parece un mérito. La justicia más rápida, por seguir un poco el hilo conductor. Me ha gustado también esa idea, y por eso el comentarlo, en relación a medidas que podría llevar a cabo de manera inminente el presidente Rajoy, sin necesidad de ni siquiera presentar ningún proyecto de ley. Ahora mismo en la comunidad valenciana los telespectadores tienen que saber que la Fiscalía Anticorrupción cuenta con 13 jueces, 13 fiscales. La Fiscalía Anticorrupción, mientras que el resto de fiscales de delitos, por llamarlo de alguna manera, menores, robos, hurtos, alcoholemia, son 80 y pico. El gobierno, directamente, que depende de la Fiscalía del Ministerio del Interior, podría ya nombrar, como ha dicho Manuel, más fiscales anticorrupción y más jueces para agilizar el proceso, porque todos esos jueces, esos pocos jueces destinados a delitos económicos y a delitos de corrupción, tienen en sus manos la visita del Papa, Gürtel, tal. Están a tope de trabajo. Justicia más rápida, dotar de medios, y eso lo puede hacer Rajoy ya, mañana. Eso lo dijo Eva, lo dijo el presidente del Consejo General de Poder Judicial. Lo dice todos los años, Pilar de la Oliva... Dijo, el Código Penal está pensado para los robagallinas, pero no para la nueva delincuencia. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, todos los años, en la apertura del curso judicial, pide más medios. ¿Cómo va a haber más agilidad en la justicia si la tasa de reposición de los funcionarios es del 10%? ¿10%? Aquí está uno de los males también, que apunta el señor. Ahora, Eva, mira, tu partido es el Partido Socialista, ha anunciado o propone una batería de propuestas, que hay alguna muy interesante, por ejemplo, una que los ciudadanos, vamos, yo creo que suscribimos a la hora de ya, que es la figura de la responsabilidad civil, es decir, que devuelva lo que se han llevado. Es que es lo que hace que los ciudadanos también. Eso genera un... Usted ha robado, usted devuelve este dinero. Efectivamente. Porque se da la imagen de impunidad. Eso es lo que le da vida total. Pero también debemos reconocer que la justicia está funcionando, señor Palma. Es decir, se están destapando una serie de casos de corrupción. Sí, pero el problema es lento. Sí. El problema es lento. O sea, una justicia que un caso de corrupción que sale hoy no haya condena en firme hasta dentro de 10 años, ya no es justicia. El problema es que cuando llega la... Mira, el caso de Carlos Fabra, por poner a alguien del Partido Popular, no te voy a poner a alguien. Sí, exacto. El día que entre en la cárcel será 10 años después de que se destapara el caso de corrupción. Eso no es justicia. Justicia es... Al momento. Te han cogido y en 3, 4 meses está instruida la causa, está la condena en firme y la gente ve que aquí pasa algo. Pero claro, si son 10 años, empiezan a echar cuenta. Oye, tengo 60. Con 70 años ya no entro a la cárcel. Entre que me cogen y no me cogen, a largo recurro, ya no entro. Bueno, y cuando llegue la condena yo ya el dinero me lo he gastado, he vivido... O sea, es que si hay un sentido de impunidad. El caso de China, y ya te digo, es un país que no es el modelo que yo quiero... No, pero en Inglaterra, en Alemania pasa lo mismo. Un ministro se descubre que plagió una tesis doctoral y dimite directamente. O que suplanta a su mujer, no sé si os acordáis del caso de la multa de tráfico. O sea, que no hay que irse a China. Pero ahí entras en una sociedad anglosajona versus una sociedad latina. Quiero decir que eso sería mucho más profundo. Bueno, pues entonces... La sociedad anglosajona no consiente o no consentiría comportamientos como los que sufrimos la sociedad española. Porque no sé hasta dónde llega la capacidad de aguante. Porque hablaba Daniel, es que efectivamente a mediados de los años 90 es que el ministro del Interior estuvo en la cárcel por llevárselo crudo. Es que estuvo igual el gobernador del Banco de España y el director de la Guardia Civil y el Partido Popular se las vio tiesas... Y el secretario de Estado de Interior. Se las vio tiesas para poder gobernar y tuvo que pactar con la que estaba cayendo. Porque los españoles, en aquel momento, no condenamos la corrupción o no en las urnas. Es decir... El caso de los Puyol. Ya se ha destapado y ya está claro. Y ahora tampoco se ha condenado. El caso de los Puyol, ¿está claro? ¿Está claro? Ya están las cuentas, ya está claro. O sea, yo creo que no hay ninguna duda de que se lo han llevado. ¿Por qué no al día siguiente este señor...? De una herencia. De una herencia, que la hermana no sabía nada. ¿Por qué no al día siguiente se lo llevan detenido? Justicia lenta, señor Matos, que no hay un equipamiento de funcionarios, en este caso le afecta muy de lleno. ¿Cómo resolver esto? De todas formas lo has dicho tú, Silvia. Aunque sea lenta, es como un motor diésel, y de eso el señor Pablo entiende más que yo. Pero yo creo que nos tenemos que felicitar porque la justicia, o al menos algunos ámbitos de la justicia, están actuando con independencia, caiga quien caiga. Y ahí tienes tú al juez de Mallorca que instruyó el caso Undargarín, al juez Castro, la jueza Alaya en Andalucía, el juez Ceres aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, todo eso nos tiene que dar a nosotros una cierta tranquilidad dentro del desasosiego que padecemos por todo lo que se está produciendo, porque la justicia sí que, a pesar de la escasez de medios, que no tienen casi medios, y a pesar de que también está totalmente condicionado por la normativa que regula todo lo concerniente a todos estos temas, que si no se arregla es porque los grandes partidos que han ostentado mayorías absolutas en este país y ostentan mayorías absolutas en estos momentos, pues no consensúan, al menos con el otro gran partido, esté o no en el poder, las normas que impedirían o que establecerían cautelas para que fuera muchísimo más difícil que se llevaran a cabo estas corruptelas. Yo creo que es conocido y sabido que en el tema de la financiación de los partidos políticos ha habido corrupción o ilegalidades siempre, y era una práctica habitual. Y lo de los porcentajes y comisiones lo dijo un colega tuyo de partido, lo dijo Pascual Maragay en sede parlamentaria, el problema suyo es el 3%, y no actuó ningún fiscal anticorrupción, ninguno. ¿Qué quiere decir con esto, señor Matos? Después se ha sabido que tanto lo que dijo Pascual Maragay, como lo que decía en sus obras de teatro Albert Boadella con Ubu Presidente, pues resulta que era todo verdad y aún se quedaban cortos. Pero es que fíjate, Daniel, el señor Matagay habló del 3% con absoluta normalidad en el Parlamento de Cataluña en los 90, y ayer se conoció que efectivamente en 2011 y 2012 las contrataciones de manera masiva en seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en una diputación, en el Instituto de Turismo de Murcia, se llevaban el 3% de comisión. Es decir, entonces, ya no es que funcione la justicia, es que hay otra pregunta que no entenderán los ciudadanos, es que no funcionan los mecanismos de control en la contratación pública, es decir, ¿cómo es posible que se hayan podido contratar 250 millones de euros y haya habido mordidas en distintas instituciones, en el Ayuntamiento de Valde Moro, de Móstoles, de Parla, de Collado Villalba, en la Diputación de León, en el Ayuntamiento de Cartagena? ¿Qué falla? Porque, claro, es que también hay funcionarios detenidos, no solo hay políticos, hay funcionarios... Pues falla el ordenamiento jurídico y las cautelas que se deben establecer para que eso no se produca. Pero el control, y lo digo porque me sucede a mí personalmente, el control solamente tiene un antídoto y es la transparencia. En el momento en el que utilizas, como ha pasado en la Comunidad Valenciana, empresas públicas que no son transparentes, ahí pierdes toda posibilidad, ya no por un ciudadano cualquiera que pueda acceder a una página web, sino por los propios diputados que nos pagan para ejercitar el control al gobierno. Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana ha habido 20 años, igual que ha sucedido con la Operación Púnica y con tantas otras, donde los diputados de la oposición no hemos podido acceder a expedientes de contratación y, por lo tanto, nos hemos enterado, una vez ya han estado en marcha esas tramas. Exactamente igual si le ha ocurrido el partido popular en Andalucía. Sí, pero yo la pregunta que me hago es... Pero lo que tenéis que hacer... A ver, aunque la oposición no acceda a los expedientes de contratación, que me parece mal, es que los expedientes de contratación no deberían ser irregulares, me explico. Porque la intervención... No, pero es que... No, pero es que hay una... Un segundito, tú das por hecho que la ley se cumple. Pero lo damos por hecho, pero es que hasta el año pasado había seis ayuntamientos de España que estaban sin control. Había una diputación que estaba sin control. Eso dice el juez Velasco y lo dice la Fiscalía Anticorrupción. Por cierto, un valenciano que fue director general de justicia en esta comunidad. Yo estoy de acuerdo que... No le dejan hoy hablar, señor Palma. Tengo que estar aquí. Estoy de acuerdo que las empresas públicas o deberían desaparecer o tener los mismos mecanismos de control que tienen las instituciones. Pero también hay un tema que falla en el tema de la contratación. Y te lo digo porque yo llevo contratación y lo primero que hice cuando entré fue cambiarlo y poner el 90% de la adjudicación es precio. Y 10% otros criterios, que puede ser creación de empleo, pero el 90% es precio. Y me decían, es que esto no puede ser. Sí, puede ser. Tú en las bases obligatorias pon lo que quieras. Y tendrás que hacer esto, esto, esto. Pero una vez que me cumple todo lo que yo quiero que hagan, a partir de ahí, el más barato. Y es que es tan fácil como eso. Y ahí no hay problema ni hay... Ahora, cuando tú pones que el 30% es precio y 70% de otros criterios, ahí viene la corrupción. Pero no nos podemos quedar en la superficie, porque en el caso de Sonia Castedo ya no es cuestión de precio ni no precio. Es que si tú, político, si tú, alcaldesa, te reúnes previamente con determinados empresarios y les filtras los pliegos de condiciones y les filtras las obras que tú quieres ejecutar, pues ni precio ni precia, esa persona, ese empresario, juega con ventaja y estás incumpliendo. Sí, hombre, sí. Y estás incumpliendo... Perdona, tú sigues los requisitos. ...de contratación, dando el plazo que marca la ley y poniéndolo a precio y se acabaría. El problema es cuando los criterios son 70% subjetivos. Ahí es donde viene el problema. Y luego, a pesar de eso... Pero no solamente se arregla. Debería ser una ley nacional. Es decir, mire, la ley nacional es... ¿Qué es una ley nacional? La ley de contratos del sector público y nacional. No, pero la ley nacional que estipulará 90% de precio, 10% de otros criterios. Y luego, que las empresas públicas siguieran exactamente el mismo criterio y con los mismos controles por funcionarios públicos que la ley de... Bueno, pues aclarado este punto... El problema también es el de las empresas públicas. Son chiringuitos que montan los políticos allá donde gobiernan para escapar de los controles de la ley de contratos. Algunos, algunos políticos... Por supuesto, no me refiero a ti. Pero, en general, donde se gobierna, pues se acude a esas figuras de empresas públicas, fundaciones, consorcios, etcétera, etcétera, que escapan de las exigencias de la normativa estatal con respecto a la ley de contratos del Estado y con respecto para colocar a gente de los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito. Y es aquí donde surge la corrupción. Y es aquí... No, la corrupción surge en muchos aspectos. Pero bueno, por lo que están... La corrupción surge estuvo muy presente con el tema de la gestión urbanística. No de la construcción, ¿eh? De la gestión urbanística. Claro, se ponía de acuerdo un señor que tenía un secarral con el concejal de turno y con el conseller de turno. Aquello lo recalificaba. Tenía la ley, eran acuerdos previos. Era suelo urbanizable. Era suelo urbanizable. Lo convertían en suelo urbanizable. Y aquello se... Bueno, las plusvalías que se originaban eran bestiales. Estamos en el Ecuador de la tertulia. Y después con la adjudicación, con la adjudicación de los servicios, pues a ti te adjudican cualquier servicio de un grandísimo ayuntamiento. ¿Qué diría yo? La grúa, el cobro de las multas. Y realmente, pues te están haciendo rico. Porque sabes que los agentes comerciales, por ejemplo, en el caso de la grúa, son los policías locales, no los tienes que pagar. Y si el acuerdo o la concesión es de 10 años, pues tienes ya programados unos ingresos seguros de X dinero. Claro, eso propicia que haya tentaciones de lo que ha habido en algunos ámbitos. Porque, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy convencido de que el 90% de los políticos son honrados. Oye, no se han dicho que eran las tentaciones. Pero hay una parte... Y daba casualidad de que los que no son los que más poder tienen. Hay una parte y es que cuando tienes mucho que perder, la gente se lo piensa. Si tú al final dices, yo voy con el coche a 200 por hora, pero tengo que perder que me puedo matar. Entonces tú dices, oye, voy a ir prudente, pero no porque te dé malas multas. Y luego tengo multas importantes y tengo radares. O sea, el miedo hace que la gente se lo piense. Se lo piense. Por eso, como decía Pilar, los controles... Yo he hecho de menos los interventores, las inspecciones. Yo era funcionario de la Administración Central. De luego me transfirieron. Y allí había unos controles en cuanto a la inspección de servicios. Venía una inspección de servicios de Madrid, cerraba caja, cuadraba todo lo que había por ahí. Al director de la oficina no lo dejaban salir hasta... Pero como un poco. Como si fuera una actuación policial, que no lo era. Lo supervisaban todo, venían de improviso. Y eso hacía, como tú dices, que el miedo a que en cualquier momento apareciera por ahí una inspección, pues la gente se lo pensaba. A los 51 que han pillado era para lucro personal. En este caso no era para financiación de partidos. Solo llevaban crudo, según dice la Fiscalía, personalmente. Entramos en la recta final. Es que nos ha dado mucho de sí este caso Púnica. Y seguirá sobre todo el tema de la corrupción. Cómo está afectando al ciudadano y las posibles soluciones. Queremos analizar el momento actual político que vive la Comunidad Valenciana con todo lo que está cayendo. Y sobre todo también con el nuevo panorama político que se ha creado. Tenemos próximas elecciones municipales y autonómicas cada vez más cerca. Las encuestas apuntan a un fin del bipartidismo, una tercera fuerza política llamada Podemos. ¿Qué piensan nuestros contertulios? ¿Es cierto que hay nerviosismo en todas las formaciones políticas, señor Palma? Sí, el problema hay que empezar porque aquí hay mucha gente que vive de la política. Demasiada. Mucha gente que vive de la política, que su medio de vida es la política. Entonces piensa, si perdemos las elecciones, ¿qué vamos a hacer y dónde vamos? Lo que le pasaría a cualquier trabajador. Si mi empresa cierra, pues me tengo que buscar la vida en otra empresa. No, ellos se lo han montado que hay gente que entró con 18 años en las juventudes, ha ido pasando y hay muchos que incluso se terminan jubilando dentro de la política. Entonces eso es lo primero que habría que cambiar. O sea, a mí el que haya alternancia no me parece mal. Me preocupa que entre un partido radical. Me preocupa. Porque los partidos radicales entran en Venezuela, que era un país muy rico, y mira dónde está Venezuela. Entonces, eso me preocupa. Y entonces he llegado a este caso. ¿Un partido radical es Podemos, señor Palma? Podemos es radical. Pregunto. Yo creo que Venezuela es menos radical que Podemos. Pues que mirar en el espejo de Venezuela. Pero empiezas a mirar lo que dicen. Y es que primero es imposible. Pero es que lo van a intentar hacer. Por lo tanto, esto nos puede llevar a una situación... Vivimos en el mundo. Y lo que la gente no entiende es que si tú no devuelves deuda al día siguiente, nadie te va a prestar dinero. Te van a sacar del euro. O sea, las consecuencias... Bueno, lo del corralito de Argentina, aquí nos puede pasar seis meses después de gobernar Podemos. Si no seis meses, a lo mejor dos meses después. Por lo tanto, hay que pensar que el bienestar es estar dentro del conjunto de las normas de la Unión Europea. No con un partido radical. Llegado a ese caso, a partir de ahí, deberán de la gente más pensar en el país y menos en mi sueldo y en mi futuro. Bueno, abrimos el debate. Eva, muchos datos los queda el señor Palma. Nerviosismo lo hay por esto que decía el señor Palma, que se acaba el chollo para muchos. Por tu pregunta, vamos, yo no lo vivo en absoluto como que se acaba el chollo. Lo que sí veo día a día en las Cortes es nerviosismo por parte del Partido Popular, porque evidentemente todas las encuestas dicen algo muy claro. Y es un cambio de tendencia, el fin de un ciclo del partido. Y el PSOE también baja un montón en diputados. Bueno, bien, ahora hablaremos del PSOE, pero quien está gobernando es el Partido Popular. Quien teme, como ha dicho el señor Palma, ese chollo de vivir toda la vida, son los que están gobernando y los que tienen todas las instituciones colmadas con gente en empresas públicas trabajando. Entonces, yo sí que veo en las Cortes ese nerviosismo. Sí, se nota en todas las cosas. Se nota comentarios de diputados que acuden y te cuentan que no lo habían hecho antes historias internas del Partido Popular y que tienen asumido que van a perder las elecciones. Y dudas, muchas dudas de que Fabra pueda ser el candidato. Él lo vive de una manera... da mucha intranquilidad. Y hay muchos diputados que no tienen claro... Que sea el candidato. Veremos esto de candidato, pero Pilar, por ir siguiendo el tema... Sí, a ver, el tema de Podemos, yo creo que el diagnóstico de Podemos lo puede suscribir cualquiera. Es decir, la casta ha calado de una manera clara, cala cuando se ven coches oficiales, con las tarjetas de Caja Madrid Podemos ha hecho saca de una manera, supongo que tremenda, con el tema de Púnica, lo mismo, porque afecta a todos los partidos del sistema. Podemos es un partido antisistema que engancha con el cabreo ciudadano que es monumental y masivo. A partir de ahí ponen en marcha la demagogia y el populismo. Efectivamente, el señor Iglesias... Y el marketing también. Claro, el señor Iglesias cuando se expresa en los medios de comunicación dice que a él le gustaría vivir en Venezuela y en Cuba, porque se vive mejor que en España, son países donde no se goza de libertad, es decir, pues oiga, pues viva en Cuba, es decir, es tan libre como para irse a Cuba y vivir allí. Pero, claro, lo que preocupa efectivamente es el programa. Ahora bien, a Podemos no le hace falta ni candidato ni programa, porque sin candidato y sin programa el PP y el PSOE, hoy lo explicaba perfectamente bien la editorial impecable del diario El País, que decía, o PP y PSOE se sitúan, si es que aún hay tiempo, a la vanguardia de la regeneración o estamos perdidos. Porque, claro, la solución a lo que está pasando no es cargarnos todo el sistema que nos dimos los españoles en el año 78, que eso es lo que propone Podemos, es que esa no es la solución. Pero el PP y el PSOE, los dos, tienen que hacer mucho. Y, desde luego, no vamos bien por el camino de... No, es que tú hiciste más, no, es que la comunidad... No, es que la corrupción no. Porque pienso que incluso podríamos ver, por sentido de Estado, un gobierno de concentración entre PP y PSOE, si es que entre los dos lograremos a sumar la mitad de los dos. Ahora, y llegaremos a dar esta pregunta, que también quiero hacer, esta gran coalición. Señor Matoses, les pido brevedad porque estamos en los minutos... Bueno, nerviosismo entre los partidos, yo creo que los hay en todos, en todos. Estamos viendo cómo en Izquierda Unida, pues está Margasanz y Ignacio Blanco, cada uno por su lado, en Compromís, Mónica Oltra y Morera, en el PSOE, pues hay... Los únicos que han hecho los deberes en este sentido, tienen candidato. Sí, pero hay nerviosismo. Y desde hace muchos meses, además. Hay nerviosismo en cuanto a que no saben con quién podrán coaligarse para acceder al gobierno, que es lo que pretenden, porque está la cosa mareada. El Partido Popular, pues estarán muy nerviosos, seguro, porque todo lo que está aconteciendo, pues es para ponerlos nerviosos. No por no ganar las elecciones, yo creo que las van a ganar. Y tú también creo que crees que las van a ganar. El Partido Popular, yo estoy convencida de que las van a perder. Yo creo que ganar las elecciones. Claro, mayoría para gobernar. Yo creo que ganar las elecciones es muy probable que las gane el Partido Popular. ¿Mayoría para gobernar? Pues era lo que decían los ciudadanos, que tienen derecho hasta equivocarse. Me refiero ya, y ya me voy al tema de Podemos. El ciudadano tiene derecho hasta equivocarse. Lo que pienso yo de Podemos, pues Podemos es la expresión del hartazgo y el rechazo de los ciudadanos a lo que viene aconteciendo en este país en los últimos ocho, nueve o diez años. Ahí se han juntado varios aspectos que han conformado una tormenta perfecta. Ha sido el tema de la corrupción, el tema de que no vivimos peor que nunca. Eso ni de coña, porque yo ya tengo unos cuantos años y yo creo que estos últimos quince años han sido los que mejor se ha vivido en España. Y ahora, a pesar de haber retrocedido, que es lo malo, lo peor es que en estos últimos seis o siete años, desde el año 2008, hemos retrocedido respecto al estado de bienestar que teníamos. Y eso se ha notado más, porque cuando uno se acostumbra a un cierto nivel de vida, pues el cargarse a la clase media, que es lo que ha ocurrido, pues ha hecho que se perdiera una parte importante de la cohesión social que existía en nuestro país. Yo creo que esto tiene solución. Y creo que los partidos políticos tenían que anteponer el interés general a cualquier otra circunstancia, y no a priori decir, yo no voy a establecer ninguna coalición, ni ningún acuerdo con este o con el otro. Vamos a este punto. Creo que eso es negativo. ¿Entre Partido Popular y Partido Socialista? Les pido muy breve, porque quiero tener la intervención en la comunidad. Yo creo que, por sentido de Estado, si hay posibilidad de tener mayoría, Partido Popular y Partido Socialista tienen que gobernar juntos antes que dejar que entre Podemos en el gobierno, porque eso puede ser una bomba de relojería. Ahora, también es verdad que el Partido Popular deberá de ser muy generoso. El Partido Popular, muy generoso. Sí, porque el Partido Popular va a sacar 35, 38, y el Partido Socialista va a sacar 20, 22. Con esa regla de tres dirá, yo tengo que gobernar, tú dame los votos, pero yo soy el más votado. Tendrá que ser generoso en el aspecto, a lo mejor, de decir, pues dos años uno de presidente, dos años otro, pues la mitad del gobierno uno, la mitad otro. Esto es posible. ¿Lo ve de verdad, señor Palma? No, no, yo no digo que sea posible. Debería ser. Debería ser generoso para llegar a un acuerdo de Estado. Pero es que en el año 95, muy rápido, en el año 95 el señor Zaplana, Partido Popular, necesitó cinco diputados y los pagó con dos conseguerías, la presidencia de las Cortes... Pero era más de Unión Valenciana. Sí. Lo pagó con una primero que luego convirtió en dos. Lo pagó con el Consejo de Administración de Radio y Televisión Valenciana. Quiero decir, generosidad hubo muchísima. Pero en este caso, la generosidad es suficiente. Porque cuando uno tiene que pactar, por obligación tiene que ser generoso. A ver, escuchamos a Eva. Nada, dos cuestiones, muy breve. Una respecto a lo que ha dicho Daniel. Desde el año 2008 las situaciones han cambiado. No, desde el año 2003 la renta per cápita de todos los valencianos va en descenso, en picado. Desde el año 2003, cuando nos pensábamos que aquí éramos los más ricos de toda España. Y éramos de los más pobres. Pacto. Respecto del pacto. Sí. A ver, nada, ninguna situación, ninguna, absolutamente ninguna situación es equiparable a lo que está sucediendo en la comunidad valenciana y a lo que ha sucedido en los últimos 15 años. El Partido Socialista no puede jamás llegar a un pacto con el Partido Popular. Lo verás. No, entendemos que el Partido Popular es el problema, el principal problema de los valencianos. Y pactar con ellos supondría perjudicar directamente a los intereses de los valencianos. Habéis pactado con el Partido Popular en banquia para llevaros las tarjetas y habéis votado conjuntamente en un montón de consejos, en banquia, en bancaja. No, es imposible que en la Comunidad Valenciana seamos colaboradores de un partido popular que ha saqueado las arcas de todos los valencianos. Entonces me estáis diciendo que vaya a pasar con Izquierda Unida, con Compromís y con Podemos. No estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada. Habrá que ver cuál es el resultado de las elecciones. Habrá que respetar, habrá que ver qué dicen los valencianos. Eva, ya te digo yo, que si matemáticamente... Si soy valenciano, los socialistas no vamos a pactar con el partido que ha empobrecido y saqueado las arcas de la Comunidad Valenciana. Si matemáticamente... Es así de sencillo y ninguna situación ni en el año 90 es equiparable al momento que estamos viviendo. Si matemáticamente, porque es que te pueden contar con una situación y es que el Partido Socialista sea el tercer partido, no el segundo. Y que entonces pactar con Podemos signifique darle la presidencia de la Generalitat a Podemos. Podemos no va a pactar con nadie. Pero no resolvamos ahora los problemas que pueden llegar en el año. En el momento que pacte Podemos... Ya son castas, ya son castas. Claro, son castas, se acabó el mensaje de Podemos. Se nos acaba el discurso. Se nos acaba el discurso. Pero yo creo que igual que pasó en el País Vasco, por sentido de Estado, claro que es posible que los dos... Yo creo que hablar... El sentido de Estado, el Partido Popular en esta comunidad, lo ha perdido cuando ha permitido el saqueo. Pero hablar de pactos a priori yo creo que es una temeridad hasta que no se conozcan los resultados. Bueno, pues que se nos queda corta como siempre. Tendríamos que estar una hora más aquí porque se ha puesto esto al rojo vivo. Daniel Matosés, Eva Martínez, Pilar Tamayo, Manuel Palma, gracias a los cuatro. Todo un placer y nos vemos pronto. Nosotros terminamos así, nos pasamos un poquito, un par de minutitos. No te me enfades, Alfonso, mañana nos vemos como siempre. Les espero después de Noticias Comunitas Valenciana con el análisis y la reflexión. Esto es Agora, esto es Canal 7. Hasta mañana, buenas noches. Noticias Comunitas Valenciana